Hoy en Paseo Móvil presentamos el análisis de un smartphone de gama media que todos podemos comprar, con ustedes el OnePlus X. OnePlus es un fabricante chino que surgió en 2013 y rápidamente se apoderó de un espacio en el mercado internacional gracias al correcto enfoque de diseño en sus equipos, pero más que nada porque lograron fabricar dispositivos de muy buena calidad y venderlos a precios extremadamente competitivos. Adicionalmente, la empresa introdujo un efectivo sistema de invitaciones mediante el cual solo aquellos usuarios con una invitación podían comprar equipos OnePlus y de esta manera lograron controlar la oferta y demanda, incrementando el beneficio de la empresa y convirtiendo sus equipos en ítems exclusivos que solo unos pocos afortunados podían poseer. Fabricado en una combinación de cristal y aluminio en los bordes, el diseño del OnePlus X es muy hermoso y en general, las partes individuales así como el ensamblado del todo están muy bien logrados. El borde incluye 17 líneas biseladas que le otorban un aspecto único y sumamente elegante, diseño que incluso mantiene su continuidad en la bandeja nano SIM y micro SD y que ofrece un cierto agarre ya que la superficie lisa de la parte frontal y trasera es muy resbaladiza. Además, los botones también en metal incluyen una textura distinta para diferenciarse y su integración con el borde biselado también ha sido meticulosamente planificada por el fabricante. Por otro lado, incluye un switch poco convencional con el que podremos controlar el perfil de audio del dispositivo. Dado su compacto tamaño, el OnePlus X es muy cómodo de sostener en las manos y con su peso de 138 gramos, el equipo se siente ligero, si bien, gracias a su excelente composición de materiales, la sensación es la de un dispositivo premium que a ojos inexpertos puede pasar por un equipo cuyo precio supera por mucho el verdadero valor del OnePlus X. Lamentablemente, su elegante fabricación también tiene una cierta desventaja, y es que si bien incluye Gorilla Glass 3 para la protección del cristal, el borde de aluminio se daña con gran facilidad y basta cualquier caída menor para que el dispositivo pierda el hermoso biselado. Entre sus especificaciones, encontramos el potente y confiable procesador Qualcomm Snapdragon 801 con 4 núcleos a 2.3 GHz y 400, acompañado de una GPU Adreno 330. Cuenta con 3 GB en RAM, así como 16 GB en memoria interna ampliables con microSD de hasta 128 GB. Su pantalla AMOLED de 5 pulgadas tiene una resolución Full HD que nos entrega una nada despreciable densidad de pixeles de 441 ppi, además está protegida por Gorilla Glass 3. Cuenta con Android 5.1.1 Lollipop con una capa de personalización llamada Oxygen OS para los equipos occidentales e hidrógeno es para los dispositivos asiáticos. Su cámara incluye un sensor ISO CEL de 13 megapíxeles y flash LED, capaz de grabar video Full HD a 30 frames y video HD 720 hasta 120 frames. Su cámara frontal es de 8 megapíxeles y cuenta con WiFi BGN, aunque lamentablemente no soporta la banda de 5 GHz. Eso sí, encontramos Bluetooth 4.0 con A2DP, así como A-GPS, GLONASS y Beidou, Radio FM y estamos ante un dispositivo 3G, ya que las bandas 4G que incluye son incompatibles, aunque existe otra versión del OnePlus X que sí incluye compatibilidad LTE. Si bien es cierto que una apertura f2.2 no es precisamente la más luminosa, el sensor ISO CEL incluido en la cámara del OnePlus X permite obtener buenos resultados y, aunque no incorpora ningún tipo de estabilización óptica, la cámara entrega una calidad bastante decente en fotografía diurna, mientras que de noche los resultados son aceptables, aunque en general, gracias a la pantalla AMOLED todo luce virtualmente bien. La interfaz de la cámara es propietaria del fabricante y, aunque no es la más completa que hayamos visto, incluye lo necesario, con opciones para realizar timelapse, grabación de video en cámara lenta, así como modo panorama. Además, el OnePlus X incluye la posibilidad de aumentar la nitidez, así como un modo embellecedor que genera un realce digital interesante al fotografiar rostros, el cual está bien ajustado y evita que en tus selfies parezca que te hayas aplicado rubor y labial. El enfoque del dispositivo es preciso y la reproducción de colores es óptima. Además, el balance de blancos funciona francamente bien. En general, los resultados en condiciones óptimas de luz son buenos, pero no excelentes. Y es que basta con acercarnos un poco en las fotos para ver los pecados del OnePlus X, con un nivel de procesado totalmente innecesario en las fotografías que elimina buena parte del detalle y añade un impresionante nivel de granulación que sencillamente no debería estar ahí. Las fotos obtenidas sin problemas pueden ser usadas en redes sociales, pero nada más, y si lo tuyo es compartir tus vivencias con amigos y familiares y procuras tener una excelente cámara en tu celular, quizás el OnePlus X no es para ti, aunque debido a su precio tampoco podemos exigir demasiado. En condiciones de poca luz, los problemas de enfoque y nitidez son más graves y la captación de luz realmente puede llegar a ser un problema con el OnePlus X. Investigando un poco, encontramos que Oxygen OS aún tiene pendiente de recibir una actualización del fabricante para lograr una integración completa con el API 2.0 de la cámara en Android, y es muy probable que la calidad general de las fotografías y videos mejore sustancialmente después de que el fabricante finalmente libere al público, aunque solo estamos ante una posibilidad, no un hecho. En video, la situación es mucho más grave que en las fotos, y es que al parecer, debido al software más que nada, los resultados son decepcionantes, sin importar si es o no de día, siendo el problema más grave que pareciera que como si faltaran algunos frames, es decir, como si en vez de haber grabado un video a 30 cuadros por segundo, el video tuviera 20 o menos, con pequeños saltos casi imperceptibles que se complementan con la ausencia de un estabilizador óptico para entregar unos resultados mediocres. Y es que si bien, cuestiones como el autofocus, el balance de blancos y la reproducción de color hacen un trabajo aceptable, la cuestión de los frames aparentemente perdidos degrada en gran medida la labor del OnePlus X al grabar video, si bien, el fabricante tiene una buena reputación en cuanto a actualización y el seguimiento de sus dispositivos, por lo que podemos estar seguros que la calidad de su cámara irá mejorando gradualmente con futuras actualizaciones. Como les comentaba, existen dos versiones del sistema operativo de OnePlus, en este caso la versión que les estamos mostrando es OxygenOS y una de las ventajas más fuertes del fabricante es la apertura que tiene su software, el cual ha recibido un gran apoyo de la comunidad internacional de Android, por lo que cambiar entre OxygenOS e HidrogenOS es muy fácil, además hay que mencionar que trae el bootloader totalmente desbloqueado. La interfaz en general es muy simple y nos recuerda mucho la implementación limpia de Android de los Nexus, que como casi todos los entendidos saben, son el punto de referencia de Google para obtener el máximo rendimiento en Android. El hecho es que la suma del procesador Snapdragon 801 y OxygenOS resulta en una experiencia muy placentera de usar, y en cuestiones de rendimiento, performance y autonomía, el OnePlus X se muestra como un equipo capaz, potente y ágil, que simplemente funciona a la perfección, y nos brinda una experiencia consolidada, que gracias al consumo controlado de energía, puede otorgarnos un día entero de uso regular en promedio. Los componentes del OnePlus X no son de última generación, por ejemplo la pantalla AMOLED carece del brillo suficiente para ser totalmente visible en exteriores, y de su cámara ni hablar, por lo que claramente el fabricante no ha intentado producir un flagship, sin embargo hoy en día existen pocos dispositivos de gama media en el rango de precio y estética del OnePlus X, que incluían los componentes necesarios para que la experiencia de uso sea equiparable con los gama alta actuales, y eso es lo que hace de este dispositivo una propuesta tan interesante. Otra cuestión que algunos fans de la marca han mencionado, es la ausencia de un lector de huellas dactilares, aunque en nuestra opinión, un elemento así tendría el potencial de arruinar la estética minimalista elegante del OnePlus X. En cuanto al audio, quedamos gratamente sorprendidos, su bocina localizada en la parte inferior ofrece un nivel de calidad que no esperábamos encontrar, y aunque no tiene demasiada potencia, es lo suficientemente fuerte para poder despertarnos. Por otro lado, el audio proveniente del jack de 3.5 milímetros tiene potencia y claridad, además de unos graves levemente realizados que la posicionan cómodamente en el top 10 de mejores smartphones para escuchar música. Otro de los puntos fuertes es la experiencia de juego, y es que volviendo al tema del procesador, el 801 en el OnePlus X resulta más que suficiente para poder ejecutar cualquier cosa que le pongamos, y en combinación con una autonomía decente y una pantalla AMOLED, nuestros juegos lucirán muy bien en su pantalla de 5 pulgadas. Finalmente en cuanto a Benchmark, el OnePlus X obtuvo un puntaje que recae en lo que podemos llamar lo esperado, y es que utilizando la última versión de Antutu, logramos alcanzar un poco más de 46 mil puntos, aunque sinceramente su rendimiento general se siente mucho mejor que ese puntaje asignado. En conclusión, el OnePlus X es un dispositivo polivalente, que bien puede adaptarse al uso intensivo de un usuario experto o al de cualquier usuario en general. Definitivamente sus pretensiones no son demasiadas, pero el fabricante ha dejado claro que puede fabricarse un dispositivo de alta estética, precio ajustado y excelente rendimiento. El OnePlus X está disponible para compra inmediata en Gearbest.com, a quien agradecemos por habernos enviado esta unidad que utilizamos para el video. Su precio es de $4,560 pesos mexicanos, unos $260 dólares aproximadamente, y si les ha gustado nuestro video y quieren apoyarnos, por favor utilicen el enlace que hemos colocado en la descripción del video para comprar su OnePlus X. Además recuerden que estamos regalando este dispositivo a nuestros suscriptores, y para ello les pido que se queden a continuación después del final del video donde les indicaremos cuál será la dinámica para ganarse el equipo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y seguirnos en redes sociales, porque esto es Pasión Móvil. Lo prometido es deuda amigos, y esta es nuestra página que hemos preparado para sortear el OnePlus X, tal y como lo prometimos desde el día que publicamos el unboxing de este dispositivo. Como es habitual, estamos utilizando la herramienta ClimaYo. Lo que es peculiar en este sorteo es que estamos colaborando con nuestro amigo de Android México, el cual ahora también nos apoyará en esta dinámica para realizar el regalo a algún suscriptor. Pues bien, todo lo que tienen que hacer es empezar a participar siguiendo las instrucciones que vienen aquí. Tienen que ir haciendo cada una de las actividades, tienen que suscribirse a Gearbest en español, tienen que suscribirse a Pasión Móvil, al canal de Android MX y compartir el concurso con sus amigos. Cabe destacar que una vez que completen las 5 actividades, se van a desbloquear aquí otras 5 actividades que pueden realizar, con la cual pueden acumular puntos, diariamente de hecho, para que puedan ustedes aumentar sus posibilidades de ganar. El concurso inicia hoy, 28, no es ninguna broma, esto no es ninguna broma del día de los inocentes, realmente lo estamos regalando. Así que para ello, les pido que por favor entren a PoderPDA.com, que es nuestro sitio web oficial, y colocaremos una serie de banners en la parte lateral de la página, donde ustedes podrán hacer clic y los llevará directamente a esta página. Entonces recuerden, entren a PoderPDA.com para encontrar los banners que los llevarán a esta página, o simplemente tecleen esta URL y ahí podrán directamente entrar en su navegador a la página de Landing Page, donde van a poder participar para ganarse el OnePlus X. En esta dinámica, hemos variado un poquito la cuestión, ya no basta simplemente con participar de esta manera. En esta ocasión, ustedes tienen que lograr un impresionante número de usuarios referidos, es decir, compartir el concurso con sus amigos y que a su vez, cuando ellos participen, tiene que ser a través del enlace que ustedes compartieron. De manera que, pues, realmente es un sorteo para nuestros suscriptores más hardcore, de manera que alguno de ustedes se lleve el premio y, obviamente, tienen que estar invitando diariamente amigos, a toda hora pueden hacerlo, incentivando a que accedan a la página para que ustedes sean los ganadores definitivos del OnePlus X. Entonces, recuerden, pueden entrar desde PoderPDA.com usando los banners o simplemente tecleando esta dirección en su URL, perdón, tecleando esta URL en su navegador para poder entrar a la Landing y así participar para ganarse el OnePlus X que estamos sorteando. Este es nuestro sorteo de final de año y terminará el día 6 de enero a las 10 a.m. El momento en el que haremos el corte y, pues, posteriormente a ello, pues, pasaremos a realizar el sorteo encontrando al ganador que más haya logrado usuarios referidos que hayan entrado a participar y se hayan suscrito a las páginas. Pues, bueno, amigos, eso es todo por ahora. Realmente los invitamos a que colaboren. Yo estoy seguro que todos ustedes están ansiosos de ganarse este dispositivo, así que, pues, empiecen a participar. Les agradecemos de antemano su apoyo y, sobre todo, que nos sigan sintonizando, porque ya saben, esto es Pasión Móvil.